Ahora, otra vez más a todos mis seguidores, espectadores y oyentes, radio oyentes, para mi proceso de aprendizaje casi diario, para aprender juntos mis o nuestras pronunciaciones y un poco todo sobre la lingüística, las lingüísticas de mis primeros idiomas y muchísimas gracias para aprender conmigo otra vez hoy en este día, en esta noche, entonces también bien bienvenido en portugués a todos mis espectadores, seguidores y oyentes, y muchas gracias por asistirme, para aprender conmigo esta noche otra vez más en mi proceso de aprendizaje. Entonces, también bienvenido en inglés, a todos mis oyentes y otros aprendizajes de mis primeros de mis primeros idiomas en mi vida. Entonces, gracias por escucharme y gracias por aprender y leer conmigo. Again, this night or whenever you're listening to this. También, también bienvenido en español, a todos mis primeros escuchadores y a todos mis primeros seis Sprachen innerhalb de este podcast. Y espero que es mejor que y que quieran aprender conmigo. Y por eso muchas gracias. Y entonces bienvenido, bienvenido, bienvenida a todos los chicos por toda su atención y por hablar conmigo hoy hoy de otra vez en el 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 por el castillo de aprendizaje hoy esta noche esta noche esta noche y gracias muchas gracias por escucharme por escucharme de otra vez hoy y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y así con esto, prepararnos ahora juntos para aprender y leer y para hablar y leer con esta lista de vocabulario en portugués a próximo y entonces espero que que envíe porque si no está ayudable por vosotros espero que no comete que no he cometido demasiado errores o algo de errores y por favor corregirme si escuchan algo raro en mi habla. Ya entonces seguimos y continuamos después de 10 minutos ahora y muchísimas gracias para todos. Y entonces empezamos. Entonces ahora comenzamos la segunda parte de este nuevo episodio de mi programa de aprendizaje de hoy en portugués. Y como siempre comenzamos a leer nuestra lista de vocabulario y después la historia corta, muy corta de este nuevo episodio de hoy. Y entonces vamos juntos y espero que ustedes disfrutem y que ustedes aprendan algo nuevo conmigo y que ustedes entendan todo. Y así, cantar cantando, vivir viviendo, salir saliendo, navegando en internet encontré un artículo interesante. Y solo ahí a escuelas de idiomas lento los comentarios. No intentando, él le pidió explicaciones. Morando en el exterior, él se tornó independiente. Ellos salieron de la sala haciendo mucho barulho. Ellos salieron de la sala haciendo mucho barulho. Entonces, continuamos, seguimos. Es como esta historia de portugués de hoy. Y seguimos leer. No, aunque es corto. Aunque es corta. Cantando en el carro, María se sentía feliz mientras ya paraba el trabajo. Navegando en la internet, encontró un artículo interesante sobre viagens culturales. Como quería aprender francés, escolhe la escuela de idiomas lendo los comentarios. Online, empty reto y decidió matricularse. No intentando bien la gramática, él pidió explicaciones al profesor durante la aula. Morando en el exterior, él se tornó independiente, aprendiendo a lidar con los desafíos diarios. Seus amigos eran muy divertidos. Y después de la fecha, él salieron de la sala haciendo mucho barulho. Liendo y celebrando. Y después de esta historia corta, muy corta, también se acabó mi historia en portugués. Pero espero que ustedes entendan todo, que ustedes aprendan algo nuevo conmigo. Y muchas gracias por ver conmigo. Después de casi 4 minutos de portugués de hoy. 4 minutos de portugués diario. Espero que ustedes disfrutem de mi hablar y de mi lectura. Y tener cuidado por los errores. Y por favor corregirme. Y corregirme, por favor, por favor. Para una manera natural. Entonces, muchas gracias por ver conmigo. Entonces, continuamos ahora en mi siguiente parte. En inglés. A próxima. A próxima. Entonces, continuamos. Muchas gracias. Entonces, ahora podemos... Ahora podemos... Ahora podemos... Nos prepararnos para... Para nuestra parte, nuestra parte corta. En inglés. Como siempre. Espero esto... En inglés. Estos... 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 Pronto, comenzamos la próxima parte de mi inglés. Muchas gracias por su tiempo. Es así. Entonces... Ahora comenzamos. Después de 16 minutos. Vamos a empezar nuestra lengua y nuestra lengua práctica para hoy. Para un minuto. Y siempre vamos a revisar la lista de vocabulario. Y luego vamos a revisar la lista de vocabulario. Una parte de la lista de vocabulario. Embedded en la historia de la historia de JGPT. So far. So far para hoy. Entonces, vamos a empezar a leer. To sing. Singing. To live. Living. To go. To go out. Going out. Surfing the internet, I found an interesting article. I chose the language school by reading the reviews. Not understanding, he asked for explanations. Living abroad, she became independent. They left the room making a lot of noise. And with these example sentences, let's look at these embedded in the text for a bit more context than a short, really short story. So let's continue to read together. Along. Alongside. Singing in the shower, John felt like a rock star every morning. One day, while surfing the internet, he found an interesting article about the best language schools around the world. I chose the language school by reading the reviews. I decided to enroll in an intensive Spanish course. In an intensive Spanish course. Not understanding the local customs at first, he asked for explanations from his host family and classmates. Living abroad, she became independent, she or he became independent, managing his or her finances, living abroad, she became independent, he became independent, managing her finances, his finances and daily life on her on his own. Her, his new friends, were always full of energy, and after the party, they left the room making a lot of noise, laughing and sharing stories of their adventures. And so, this is again the end of my English part for today. And, as I said, I hope that you have understood everything, that you could have learned something new from me. And thank you very much for all your attention, for all your time and for learning, listening to me until this point, for three, three and a half minutes of English learning today. For three and a half minutes of daily English learning, something like that. So, thank you very much for your attention. And let's continue now to learn our German. And so, thank you very much. Let's continue now. And so, for now, we can prepare ourselves, as always, for speaking, practicing and reading in German, to practice our German listening comprehension, and everything in between, or everything related to it. So, I hope that you will understand everything. And let's continue soon, as soon as I'm ready, as soon as you're ready. Then it's time to practice our German once more. And then we will begin our German teaching course for today. And as always, we can first read our vocabulary list and then, we will see these vocabulary in a very short story in an extended context through JGPT. And I hope that you will understand everything. And thank you very much, that you will learn today with me. And I hope that you will learn today with me. And I hope that you will also be able to improve my other languages in my other languages. Let's begin. Lesen wir zusammen, so wie immer. Singen, singend. Leben, lebend. Ausgehen, ausgehend. Während ich im Internet surfte, habe ich einen interessanten Artikel gefunden. Ich habe die Sprachschule ausgewählt, indem ich die Rezensionen gelesen habe. Da er nicht verstand, hat er um Erklärung gebeten. Da sie im Ausland lebt, ist sie unabhängig geworden. Sie haben den Raum verlassen und machten dabei viel Lärm. Und dann lesen wir diese Beispielwörter und Sätze in einem erweiterten Kontext, generiert durch KI, durch JGPT, in einer kurzen Geschichte. Ich hoffe, ihr lest mit mir weiter. Singend in der Küche bereitete Anna das Frühstück für die Familie zu. Während ich im Internet surfte, habe ich einen interessanten Artikel gefunden über die besten Reiseziele für Sprachreisen. Auf der Suche nach einer guten Sprachschule für ihren Sohn habe ich die Sprachschule ausgewählt, indem ich die Rezensionen gelesen habe. Da er nicht verstand, hat Max um Erklärung gebeten und seine Lehrerin nach zusätzlichen Materialien gefragt. Da sie im Ausland lebt, ist sie unabhängig geworden und ihre Familie ist stolz auf ihre Entwicklung. Als die Kinder vom Besuch zurückkamen, haben sie den Raum verlassen und machten dabei viel Lärm und ihre Mutter musste sie daran erinnern, ruhig zu sein. Und damit endet auch schon wieder bereits mein deutscher Teil meines Podcasts. Aber ich hoffe, dass ihr alles verstanden habt, dass ihr alles verstehen konntet und dass ihr mir folgen konntet in allen Sprachen, die ich bis zu diesem deutschen Teil mit euch geübt habe. Und dann bedanke ich mich noch einmal für alle eure Aufmerksamkeit, für alle eure Zeit und dass ihr bis jetzt mit mir gelernt habt. Und somit gehen wir dann weiter zu meinem italienischen Teil, dem vorletzten Teil meines Podcasts. Nach knapp 25 Minuten. Diese Episode meines Podcasts wird vielleicht nicht ganz so lang werden, dass es keine komplette Lernstunde sein wird. Allerdings ist das ja nichts Schlechtes. Dann gehen wir weiter und bereiten uns zusammen auf Italienisch vor. Und dann können wir uns noch einmal geistig sammeln und unsere italienische Übung vorbereiten, um gemeinsam Italienisch zu sprechen. Und ich hoffe, dass ich dort ebenfalls gut in Zukunft reden kann. Dann gehen wir weiter. Sowohl als gleich. Sowohl als auch gleich. Also, jetzt gehen wir zusammen mit meiner Podcasts auf Italienisch zu sprechen. de hoy y muchas gracias por aprender conmigo y muchas gracias por corregirme algunos errores que cometría probablemente y luego comenzamos a leer nuestra lista de vocabulario y luego la historia corta, la historia super corta de hoy y entonces nos vemos como siempre y gracias muchas gracias cantando viviendo uscire uscendo navegando en internet he encontrado un artículo interesante ho scelto la scuola ho scelto la scuola di lingue leggendo le recensioni recensioni no capendo ha chiesto spiegazioni vivendo all'estero è diventata indipendemente vivendo all'estero è diventata indipendemente sono usciti dalla stanza facendo molto rumore sono usciti dalla stanza facendo molto rumore e allora eccoci qua eccoci qua seguiamo adesso leggere la mia testa in italiano e per favore e per favore non evitate e non dimenticate di 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 mondia Estando alegramente en la máquina, Julia se preparaba para nuevos días de aventura. Navigando en internet, he encontrado un artículo interesante que hablaba de las mejores escuelas de lengua en el mundo. Curiosa de mejorar su inglés, he elegido la escuelas de lengua leyendo las recensiones online. No comprando algunas expresiones idiomas, he elegido las explicaciones a sus enseñanzas, viviendo al exterior y diventada indipendentemente, y ha aprendido a gestionar sus gastos y sus responsabilidades. Y la suya responsabilidad. Al final de la lección, sus compañeros de clase eran así entusiastas que salieron de la stanza haciendo mucho rumore, raccontándose parteras y historias divertidas. Y ahora, eccoci qua, de vuelta, y ahora, eccoci qua, de vuelta, y ahora, ecco, eccoci qua, es la final, la finale, la finale del, el final del mío pronóstico de aprendizaje en italiano, de la parte italiana de hoy. Como siempre, y gracias, muchas gracias por toda su atención, por todo su tiempo y por hablar con mi, por sentirme a este punto, y espero que capítanos que todos lo que lo dico, que lo diciendo, que lo he dicho, que lo he dicho hoy, a eso de esto a ahora y gracias mucho, gracias a todos y ahora y ahora claro es cierto que espero que loro emprendan que loro emprendan algunas cosas nuevas como hoy y con con continuamos seguiremos seguiremos la próxima parte en japonés y ahora seguiremos hablaremos en japonés para para finalizar mi aprendizaje de hoy Por este episodio corto, pero no se preocupes. Entonces, sigamos ahora, continuamos ahora y hablamos en japonés y preparándonos para nuestro japonés. Entonces, gracias muchas gracias. Y casi hay tiempo, casi hay tiempo para hablar, para aprender japonés juntos. Ahora, espero que ellos aprendan algunas cosas nuevas conmigo. Espero que les gusten todo, que aprendan algunas cosas nuevas. Y que capiscono todo en mi podcast en total. Entonces, por favor, déme en los comentarios. Eh, déme en los comentarios. Eh, si loro... Eh, si loro... Eh, como se dice de vuelta, déme en los comentarios algunas cosas sobre mi. O... o algunas cosas sobre mi propósito en total, sobre mi parra naturales, o cosas, cosas que. Y ahora, gracias mucho, gracias por toda su atención, y continuamos, seguimos mi propósito de aprendizaje por japonés. Gracias mucho, gracias mucho. Gracias mucho, gracias a todos, gracias a todos. Ahora mismo, yo no veo, y yo siempre de las cosas que yo le voy a leer, ¿qué es lo que yo le voy a leer? Luego, los archipiados que se hacen en el tango en el juego, ¿qué es lo que le voy a leer? Ahora vamos a enseñar a todos. Yo no puedo escribir el cine, porque el mismo que hice la lista de los amigos, que hoy yo he visto los comentarios. Ya tengo una receta de las horas de las fiestas. En este caso, se me gustó mucho tiempo, se me gustó mucho tiempo y se me gustó mucho tiempo. El trabajo de todos los derechos de los derechos de los derechos de los derechos de los derechos. Ahora, vamos a hacer esto, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer esto. que mejoré la vida de los lagos. Que hay una vida... y podemos ver... a ver qué es... y que hay una vida... y que hay una vida... y que hay... y que hay una vida... Entonces, Ellos tienen un montón de ruedas que se mueren, y a ellos tienen un montón de ruedas que se mueren. claro porque ahora ahora todos Gracias por ver el video. No, 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 no. La llamada a mi machión. La llamada a mi machión. ...Minasama, subete. Eh... ...Yo andevi... ...Ima, yo andevi... ...Minasama... ...Minasama, subete. Eh... ...Vo... ...Ticcuta monogatari... ...Nokyo. Eh... ...Mika wa... ...Asa kara... ...Ie-re... ...Uttai-te-ru. ...Seikin-no... ...Karoshio-wa... ...Mai-nichi wo... ...Tanon-de... ...Ikite-ru... ...Yodata. Tomadashi no-mari-no... ...Nomari-no... 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 ...Dekka-ke-te-iru... ...Toki... ...Karoshio-wa... ...Netsafin-wo-shiteru-to... ...Kyomi-bu-kai. Eh... ...Netsafin-to... ...Kyomi-bu-tai... ...Kishio-wo... ...Mitsuk-ke-mashita... ...E... 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 ...Kono... ...Gokaku... ...Kono... ...Gokaku... ...Gokaku... ...Iyo-sas-o... ...Dane... ...To... ...Mikaga... ...Iyu-to... ...Mari-wa... ...Hon-to... ...Dane... ...Wa-ta-ji-wa... ...Re-viu-wo... ...Yon-de... ...Kokaku... ...Kako... ...O... ...Era-bi-mashita... ...To... ...Kota-eta... ...To... ...Kota-eta... ...To...Kota-eta... ...Mikaga... ...英語-no... ...Bengio-wo... ...Hajim-... ...Hajim-te... ...Hajim-meta-ga... 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 ...Ri-ka-e-de-ki-sou... ...Kar-wa... ...Setsu... 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 o求めta, shikashi kai gai seikatsu wo shikake ni eki kake ni dokorizu suru ketsui wa kakawara nakata. Arui kanošo no tomoadashi ga jen ni ki ta toki, karela wa ukii na oto no tate te te eija wo demashita. Sono oto ni odoroita Mika wa warai naga, karela wa to isho ni tanoishishikan wo sugo shimashita. Arui kanošo no tomoadashi ga shimashima. Koso, shikashi mima saama, kore, 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 kore de konoadashi ga batwa wa awari desu. Koku po. Gracias por ver el video. 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 I hope you have understood all of my six languages. And so I thank you very much for your attention, for your time. And we'll see each other, we'll hear each other. We'll see each other, we'll hear each other in two days. We'll see each other. Hopefully. Or definitely until next time. Thank you. Thank you very much. Thank you very much for everything. In Italian. And thank you very much. And thank you very much for all of your attention, for all of your time. And thank you very much. And thank you very much for listening to me for this moment. Thank you very much. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!